Han habido recientemente denuncias por lo que hay varios problemas. Uno es el problema de la contaminación, otro es el problema de la injusticia. Se administra o no se administra correctamente la justicia en el interior del país, especialmente en la Sierra de la Libertad. Para conversar sobre este punto estamos con el abogado Dani Díaz Fernández, abogado de denunciados por secuestro en Pataz la Libertad, y también con Alfredo Fernández, otro ciudadano que ha venido acá en compañía del doctor Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a Red Exitosa. Muy buenos días Rubén. Un saludo grande a todo el público, justamente en especial en estas fechas patrias. Claro. Bien, ¿qué es lo que ha pasado allá? Tengo entendido que hay problemas con las mineras. Las mineras están, como siempre, manejando toda esa región, es decir, es una región totalmente minera, agurífera, hay oro, mucho oro, y sin embargo el pueblo no ve resultados, eso por un lado. Pero en lo que se refiere a injusticia, ¿cuál es el problema? Bueno Rubén, en principio la situación político-social que se vive en Pataz, concretamente en Parcoy, es realmente preocupante. Toda vez que el pueblo vive avasallado, vive sometido a las injusticias que precisamente comete la empresa Consorcio Minero Horizonte contra el pueblo. Hay tres empresas mineras, Marsa, Consorcio Minero Horizonte, y Minera La Poderosa, en efecto. Ahora, las tres empresas, lógicamente, son celosas de su territorio, de su concesión. Entonces, cuando hay problemas de contaminación, los pobladores se levantan, protestan, y cada vez que protestan hay choques, hay roces. ¿Cuáles son esos roces que se han producido estos problemas? Es un modus operandi, digamos, que cada poblador, cada líder comunal que se atreve a levantar la voz en Pataz, lamentablemente es denunciado por el delito más grave. ¿Y cuál es el delito más grave? Secuestro. Como es el caso del anterior alcalde Santos Quispe, que terminó preso por el delito de secuestro. ¿Cómo se presenta esta modalidad del secuestro? Lamentablemente, se forma la figura de que cuando se realiza una protesta, o es supuestamente algún vigilante, parte de algún personal, ya sea las rondas campesinas o la comunidad, ellos lo toman como que durante la protesta lo han tomado como rehén. O sea, cuando se presentan a la cárcel, al vigilante, de repente lo retienen en un momento, entonces, ah, se secuestra. En efecto, en efecto. Entonces, lamentablemente, este tipo de argucias, de maniobras, por parte de la empresa minera y de malos funcionarios, tengo que decirlo, el día de ayer hemos presentado documentación al fiscal de la Nación, malos operadores de la justicia se prestan para este tipo de injusticias, como es el caso del señor Omar Manrique y el señor Segundo Ramos y Jefferson Janas de Garra, quienes han sido lamentablemente condenados, aunque ustedes no lo crean público, televidente y oyente, a 35 años de pena privativa de la libertad por el simple hecho de ser líderes comunales y protestar ante la muerte de dos comuneros a manos de efectivos de la Dinoes. A ver, a ver, vamos a ver por partes de cucharadas. Ha habido entonces una protesta. En primer lugar, ¿por qué fue la protesta? No la última, sino la anterior, cuando intervino la Dinoes. ¿Por qué? La Dinoes interviene por un desalojo irregular a las 3 y media de la mañana. A ver, a ver, retrocede un poco más atrás, por favor. O sea, ¿qué pasó? La población, los mineros, informales, ¿quiénes son los que tomaron algo y que luego han sido desalojados? ¿Qué es lo que tomaron? Sí. Bueno, la población en su conjunto estaba bajo, digamos, la posesión de una mina que había sido abandonada por la empresa Consorcio Minero Horizonte y la población, los mineros, tenía los mineros informales en vías de formalización, tenían sus declaraciones de compromiso otorgadas por la Dirección Regional de Energía y Minas y venían trabajando de forma formal, ordenada. Sin embargo, esto no le gustó para nada a la empresa Consorcio Minero Horizonte, quien ejecutó una medida cautelar para desalojarlos. O sea que esa mina abandonada anteriormente era una zona concesionada por el Estado para Minería Horizonte, ¿no? Consorcio Minero Horizonte. Era una mina ya que estabas... ¿Cuántos años estaba abandonada? Yo quisiera que el dirigente Alfredo... ¿Qué no dice Alfredo Fernández? Bienvenido, Alfredo. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Yo represento a un gran grueso de mineros razonales de Parcoy. ¿Cuántos son? 820 mineros. 820 mineros. Y también soy secretario de la Federación Regional de Mineros Razonales de la Libertad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿ustedes tenían... cuánto tiempo estaba abandonada esa mina? En Parcoy se hace minería desde hace muchos años. Es más, antes que este Consorcio Minero Horizonte, había una empresa de sindicato minero Parcoy que habla del año 45, 50 y hasta los 60. Hay antecedentes, entonces, de minería. Toda la vida minera. Pueblo minero. Ya, pero ¿qué pasó concretamente con esa zona concesionada o esa mina abandonada? Se ha hecho mucho tiempo ahí, pero llega una empresa, concesiona, suma concesiones mineras, hace acumulación, la muy famosa acumulación Parcoy número uno. Y los mineros siguen en la zona. Sin embargo, la empresa, desarrollándose, empieza a hacer minas por todo lado y comunicar a labores de mineros, a comunicar labores antiguas de pobladores antiguos de Parcoy. Claro, para que tengan idea, nuestros oyentes, toda esta concesión realmente es un cerro gigantesco, ¿no? Y donde internamente es como un edificio, ahí adentro ya está como un colmenar, ahí adentro están trabajando, sacando la mina. Igualmente están los semineros artesanales. Igual. Entonces fue concesionada nuevamente, a pedido de ellos, ¿vuelve la concesión a ellos? La concesión le pertenece al Consorcio de Medio Horizonte como titular, no como dueño, sino como titular que el Estado le cede para que pueda trabajarlo. Siempre y cuando haga un proyecto de inversión, no en toda la concesión, solamente donde tiene su proyecto de inversión, su estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental dice, voy a trabajar esta poligonal de tantas hectáreas, voy a dejarla de tal manera, lo voy a hacer su cierre de minas, y voy a seguir avanzando con otros estudios para seguir, no en toda la concesión. Ya, entonces ahí se produce... Ellos han trabajado hace mucho tiempo, lo han dejado... Un desalojo, deciden ahora... Lo han dejado abandonado, así como hay minas abandonadas, Tito 1, Tito 2, Tito 3, Sisi, Nuevo Parcó y Fernandini, cosa que no ha habido un real cierre de minas, por eso es que existen los mineros artesanales ahí. Ya. No ha habido un real cierre de minas como un relleno hidrado. Ellos volvieron a tomar la concesión y ahora ordenaron a la policía para que los alojen. No permiten que la gente haga minería. Esos están alejando cada vez más, tienen otros estudios más lejos, pero no permiten que el pueblo haga minería. ¿Le permiten a quién? A comuneros. Comuneros se está convirtiendo a campesinos de una comunidad por cambiarle con su terreno superficial donde tienen las concesiones acaparadas. Y a los verdaderos... Le dicen, dame tu terreno... A ver, quiero entenderle, dame tu terreno... Tú eres un campesino, dame tu terreno y yo te doy una zona para que saques mina y te vas a ganar más plata que... Que cultivando a... Le vas a pagar 6.500 soles mensuales y te voy a dar cáchica, te voy a dar tal mina antigua para que tú hagas minería. Y dice, en reciprocidad, por el área otorgada al minero artesanal, al operador minero, en este caso minero artesanal... El minero artesanal en reciprocidad cede el área superficial de sus terrenos donde tienen las concesiones consorcios mineros de Sonte para poder catear, operar, hacer carreteras... Ya, perfecto, perfecto, vamos a acelerar porque va a llegar la hora y vamos a hacer nada. Entonces, en ese contexto, pasa que hay mineros artesanales que vienen de hacer mucho trabajo. Ya, perfecto, volvió la minera a tomar concesión del asunto... Y van a tomar esa mina y van y le dicen, se va con su vigilante consorcio y les hace la pelea a los mineros. Los mineros, por ser mayor cantidad, se genera una gresca y esos vigilantes, de repente, golpeados en el momento, sacan el examen legal, legista... Y les hacen ingresar a un proceso de investigación. Hay en que se produce la agresión y el roce. Y con eso, los mineros sin saber nada, se entra en un proceso de investigación y un proceso de salojo preventivo. No, pero ha habido muertos. Eso, se inició el problema. ¿Qué pasa? ¿Cuándo fue eso? Los muertos fue el 15 de marzo del 2013. Pero ya venía el proceso de investigación desde septiembre del 2012, cuando ya estaban en un proceso de formalización. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos autoridades que se parcializan, que trabajan para la empresa. Hay gente allá que está haciendo su declaración jurada, diciendo, yo le di 18 mil al fiscal Bocanegra, al fiscal tal, le di... Ya, perfecto, porque entiendo que... Para que le saquen de un proceso que... Hay abogados que, en fin, hacen un presupuesto para su trabajo y de ahí, seguramente, pues eso es lo que uno piensa, ¿no? Ya, ok, pero vamos al hecho de los muertos. Usted ha hablado de muertos. Logran sacar un orden de desalojo preventivo, que fue irregular de total manera, y pasó todo esto. Muertos. No hubo autoridades. ¿Cuántas personas murieron ahí? Dos. Dos personas. ¿Eso son qué? Campesinos. Campesinos, jóvenes, campesinos, mineros también, porque el pueblo es no totalmente minero. Y como consecuencia de eso, hubo ya una protesta. Una protesta. Ahí viene el doctor Fernández, Díaz Fernández, con una protesta. Y la protesta, ¿hubo ahí un enfrentamiento de nuevo? Claro, lógicamente, el pueblo, en su conjunto, al indignarse, digamos, por las muertes, realiza una protesta cívica, y ahí es donde se produce la amenaza de la empresa minera y la imputación a mis patrocinados por la supuesta comisión del delito de secuestro. Ya, ¿y cómo se prueba que efectivamente hubo secuestro? ¿Ha habido pruebas suficientes, contundentes? Eso es lo más... ¿Se ha demostrado el secuestro? Eso es lo más anecdótico, y no existe ni fáctica, ni jurídicamente... ¿Cómo así un juez puede condenar a una persona? ¿Qué nivel de jueces? ¿Qué jueces? Es, en principio, los que han condenado es el juzgado provincial de Sánchez Carrión, Guamachuco. Ellos han sido los que han condenado. Y lo más digno de lamentar de nuestros funcionarios, de nuestros operadores de justicia, Rubén, es que ellos han sido condenados en 80 minutos. Una sentencia de 37 folios, y eso está en el recurso de apelación que se ha planteado, una sentencia de 37 folios, redactada en 80 minutos. Ya. O sea, es un juicio, pero sí, sumario, por decir, ¿no? Quiere decir, yo me pregunto, yo le he preguntado a muchísimos jueces, y si es que es posible hacer una sentencia en menos de 80 minutos... Bueno, ¿cuál es la prueba que han exhibido? ¿Qué prueba han presentado? No existen elementos de convicción, solamente hay fotografías de la empresa donde se muestra una turba manifestándose, haciendo una protesta social. O sea, no se le ve a los señores estos que están ahí agarrándolo... En ningún momento. Agarrándolo. ¿Bajo qué delito están sus patrocinados? Están bajo el delito de secuestro y disturbios. Pero... Es lo más contradictorio. Se supone que cuando hay disturbios, no puede... Es muy raro que haya secuestro. Entonces han elaborado la sentencia de disturbios y secuestro. Se supone que uno hace una protesta social, entonces se producen disturbios. Pero al mismo tiempo lo han encuadrado como que también hubiera habido el delito de disturbios. Cosa que en ningún momento se ha producido, no existen elementos de convicción. ¿Cuántas personas salieron a manifestar? ¿Y cuándo fue eso? Eso fue en el 2013, al día siguiente en que se producen estas muertes, lamentables muertes hechas perpetradas por efectivos de la Dinois. Que dicho sea de paso, las muertes de Holger Fernández Pizán y Joel Rufino Gavidia han sido archivadas, aunque ustedes no lo crean, han sido archivadas por el fiscal. El fiscal ha archivado irregularmente esas muertes a sabiendas de que esas muertes han sido perpetradas por efectivos de la Dinois bajo el mando de este juez Juan Jara Segarra por órdenes del representante legal de la empresa. Entonces, ustedes han apelado, ¿y dónde está ahora la apelación? ¿En qué instancia? La apelación, esa es muy buena pregunta. La apelación se encuentra en estos momentos ante la... La segunda sala de apelaciones tiene la palabra, la segunda sala de apelaciones del Distrito Judicial de la Libertad, quien esperamos que con un criterio razonable pues obviamente declare nula esta sentencia que a todas luces pues es una sentencia totalmente irregular, ¿no? Es increíble que en 80 minutos se haya... Ah, y con lo más gracioso, el juzgado provincial de Sánchez Carrió contaba con un nuevo magistrado. Quiere decir que el nuevo magistrado para sentenciar ha tenido que revisar todas las actuaciones procesales, los alegatos de las partes y estar en condiciones de votar. Ustedes, yo me pregunto, ¿ustedes creen que un nuevo integrante que recién se reincorpora el mismo día a la sala estaría... Se viene de vacaciones, se incorpora y al toque vota. Está en condiciones de conocer todo un expediente y en 80 minutos elaborar una sentencia, eso realmente es increíble, es de Ripley, aunque ustedes no lo crean, eso es lo que está pasando en la Sierra de la Libertad. Bien, bien, doctor David Fernández, ¿no? Entonces, esto es un caso que se repite, es recurrente, en otros casos también ha habido igual, así se comportan las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial. Cuando se tiene que condenar a una persona que ha luchado, que saca la cara por su pueblo y que pide que no haya injusticias... O sea, la persona que protesta, de hecho... Igual que el señor Santos Quispe, le sacan un fiscal, un vocal, un fiscal, a un juez, perdón, y le ponen a un juez nuevo que no conoce nada y se allana, pues, al mismo voto de los demás. Y esto es que no los han acusado de terrorismo. Esto ya es tendencioso. La moda siempre es terrorismo. Esto ya es tendencioso. Nosotros también estamos aquí... Protesta es terrorista. Estamos aquí en Lima porque me venía a dejar un memorial... ¿A quién? De los pueblos de Tallabamba, Parcoy, Patás, Chile, de todos los pueblos de la provincia de Patás. Ya. Al doctor Pablo Sánchez Velarde. Ministerio Público. Fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque ahora ha habido un fiscal, Chirinos, Juan Chirinos, que nosotros lo hemos quejado varias veces. Está llevando un proceso dentro de su propia organización, institución. Sin embargo, ha salido y ahora regresa, haciendo como una permuta con un fiscal Hermes Hidalgo, que está trabajando bien. Que trabaja para la población, para la empresa, para todos de igual manera. O sea, al fiscal que actúa correctamente, inmediatamente ya lo cambia. Lo cambia. Lo sacan y lo ponen a este fiscal Chirinos. Bueno, era clásico. ¿Por qué? Porque se viene un nuevo desalojo. Una buena... Posiblemente una nueva matanza en el caso Crucero. Perfecto. Hay problemas, entonces. Hay un problema ahí en el conflicto social. Rubén, si me permites. Entonces, yo quisiera hacer una invocación al Presidente de la República en el sentido del DINOES, de la Policía Nacional del Perú. Ya Rocío Santisteban, perdón, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nuestra Policía Nacional, lamentablemente, viene alquilando sus servicios. ¿De qué forma? Efectivos de la DINOES que deberían estar protegiendo a la población de la inseguridad ciudadana, de las muertes, del sicariato, de tantas cosas, se encuentran lamentablemente cuidando las empresas mineras. Efectivos de la DINOES, repito, se encuentran cuidando las empresas mineras. Esos efectivos de la DINOES deberían de estar protegiéndonos a nosotros, los ciudadanos, de tantas... Ante tantas, este... Perfecto, ¿en qué sentido viene justamente el reclamo, pues, de la población? En efecto. Bien, ¿qué dicen los oyentes rapísimos? Hay preguntas, con mucho gusto, esto es Radio Exitosa. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Radio Exitosa. ¿Qué tal, caballero? De tumba, señor. Bien, lo escuchamos. Efectivamente, las mineras compran al personal de la policía y culpable es el jefe, el jefe general de la DINOES, porque él cobra un cupo por cada policía que va a las minas. Son cerca de 12 minas. Imagina usted, por cada policía a 100 soles, en un plazo, van a cada minas, van 30, 50 policías. ¿Ese billete a quién va? O que se va a enriquecer a la DINOES. ¿A quién va ese billete, señor? Al Ministerio Interior. ¿Y usted cómo tiene esos datos, amigo? Me gustaría tenerlos nosotros. Señor, por el entero al hogar... Solo datos, exactos. Bien, perfecto. A ver, Eder, por favor, hay una llamada urgente que te va a dejar datos. Acaba de decir el oyente. Esto es muy exitoso. Muchas gracias. Esto de los policías en la minera no es novedad, pues, ¿no? Por ejemplo, un efectivo de la policía tiene que percibir 1.500 de parte de una minería. 1.000 para el policía o 500 para el general. Esto se trabaja así. Ellos tienen sus cuarteles ahí dentro de las mineras, ¿sabes? Tiene su... Entonces, no es un secreto, de verdad, que esto ocurre en todas las mineras. Pero nadie hace nada, pues. Y ahí está el problema. Pero para remeter contra los ciudadanos, bien, bien machazos son, ¿ah? Señor, lo escuchamos, Radio Exitosa. Buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal, señor? ¿Qué dice? Muy buenos días. Le hablo desde Tumbes. Más que todo, de la ciudad valerosa de Salomita. Amigo, verdaderamente, en toda la Panamericana, que es un promedio más o menos de 22 kilómetros desde la ciudad de Tumbes hasta la frontera, está con puro control policial. Gente que verdaderamente, olvidada por el gobierno central, se dedican a este tipo de contrabando para vender en sus tiendas. Y esta policía le quita todos esos productos. Y deja a que la delincuencia haga lo que le haga la gana acá en Salomilla, en Tumbes. Disculpen, nos ha ganado la hora. Son las 6 y 31. Volvemos. Bien, tres ciudadanos por protestar han sido acusados de secuestro. Ahora le llaman a disturbios y secuestro. Y por este hecho, 35 años de cárcel. Esto ha ocurrido allá en la provincia de Sánchez Cerro. ¿Sánchez Carrión? Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, allá en la Sierra de la Libertad. Ahora los abogados han apelado a la segunda sala en la Libertad, con sede en Trujillo. Segunda sala de apelaciones. Segunda sala de apelaciones en la Libertad, con sede en Trujillo. Sí, por lo tanto, se espera una justa determinación de los jueces. ¿Para cuándo? En efecto, aún no han fijado día y hora para la audiencia, Rubén. Pero en estos días ya se debe estar fijando fecha para la audiencia. Lo que sí queremos es instar a la segunda sala de apelaciones, quien tiene la palabra de resolver este caso con justicia, con arreglo a la Constitución y la ley. Y en ese contexto, nosotros también instar a los poderes públicos para que tomen conciencia de la situación realmente que se está viviendo en nuestro país y estemos atentos y vigilantes al resultado de estos acontecimientos. Entre tanto, ¿el pueblo qué dice? Bueno, el pueblo está vigilante de todo esto y también sabemos que se nos viene otro posible desalojo preventivo y con la misma modalidad lo han logrado y ojalá que no pase lo mismo que ha pasado. O sea, que haya un precedente, ¿no? Sí, y hay un nuevo desalojo que han servido de mucho estos fiscales que trabajan para las mineras. Queremos también, como último pedido, que queremos fiscales nombrados, no provisionales porque son una serie de golondrinos, fiscalizadores, que lo único que van a hacer es que no se sea responsable de sus actos después. Bien, señores, muchas gracias por estar acá. Dani Díaz Fernández, abogado de los tres denunciados por secuestro en Patá de la Libertad, y Alfredo Fernández, ciudadano. Muchísimas gracias.